Bienvenidos a Pocognición Blanca Ramdolock, bienvenidos chicos a la magnífica serie y vamos a continuar hermanos Donde dejamos el día de ayer, el día en el cual hemos capturado a Aldo, capturado, me encanta, me encanta esa palabra, me fascina No, nunca lo dije, ¿no? Me gusta, me gusta capturado, atrapado, me gusta más capturado que atrapado, no, no, no lo sé Bueno, nos dejamos de tonterías, vamos a ver los datos de Aldo que es tipo agua veneno de nuestro cuiflish Es orgulloso de su fuerza, bueno, bueno, una tupleza ingenua, ruta 7, claro que sí Y a ver, levantar todas las manos, por favor, que tenga una buena habilidad, que tenga buenos ataques Y si no me acuerdo que tenía el ataque tipo fuego que le subía la velocidad, nitrocarga, nitrocarga, me he acordado Vamos, vamos, una buena habilidad, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Una buena habilidad, no lo sé No lo sé Vamos a ver, en 3, 2, 1 Y tiene debilidad, ni más ni menos que, no me dejas seleccionar, hola, hola, se me ha pillado Se ha quedado pillado, se ha quedado pillado, me cago en todo No, no, uy, uy, me cago en todo Que fake, bueno, a ver, la habilidad es absorción eléctrica Recupera peces al recibir ataques eléctricos Tiene buen ataque físico, buena defensa física El ataque especial, ay, no tanto, es bastante equilibrado Tiene absorción eléctrica, hermanos Me cago en todo, que tiene absorción eléctrica Que lo que hace es recuperar peces al recibir ataques eléctricos No lo puedo creer Es muy interesante porque el tipo agua es débil contra el tipo eléctrico Puff Muy interesante, muy Luego tiene conversión, que cambia el tipo del usuario por el de uno en sus movimientos Haría que tengan estapa a favor Este quiflish interesante, que es el ataque de Porygon Luego tiene nitrocarga, como lo he comentado anteriormente Luego volteo cambio Ay, es especial volteo cambio Y tiene mal ataque especial Así que no, no, no mola tanto, me cago en todo Y luego tiene presente Que no usa ataque al objetivo, dándole un regalo con bomba trampa Sin embargo, esa restaura a sus peces No mola, es el ataque característico de Deliver Deliver Me encanta, me encanta el nombre Deliver Pero bueno, aquí estamos en Ciudad Loza Y aquí hay un gimnasio en Ciudad Loza Pero antes debemos de ir hacia la Torre de los Cielos, puede ser Que lo ha dicho la profesora Encina, puede ser Que hemos conocido al padre de la profesora Encina Que arrasco Encina era, si no me equivoco Si no me equivoco, hermanos Puede ser que me estoy equivocando Puede ser, no lo sé Bueno, en Fragmashoy, gracias por curarme los malditos Pokémon Ahora vamos a comprar repelentes Sí, 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 no sé cuánto tengo Sí, 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 vamos a comprar Y compremos alguna que otra ultra bola ¿Por qué no? Eh, ultra bolas No, no, despertar no Despertar no A ver, a ver Ultra bolas Aquí están las ultra pal Tenemos dos Compramos Sí, 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 sí ¿Por qué no? Tenemos bastante, bastante Compremos Eh, alguna que otra cuerda de huida Nos puede llegar a venir bien Cinco, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y máximos repelentes, claro que sí Compramos unos diez máximos repelentes Yo creo que No Sí, sí, tenemos 66 mil Sí, sí, sí De sobra, de sobra Y vamos hacia la Torre de los Cielos Puede ser que me esté equivocando Sí, puede ser Eh, dejar un like, hermanos Dejar Un maldito like ¿Por qué? Porque falta muy poco para Navidad Falda muy, muy poco aquí Aquí es donde Me cago en todo A ver ¿Qué poco nos puede salir? Nos puede salir un Butterfree Mmm Mmm No sé Me mola No sé Nos ha salido Bastante, bastante bien alto Todo hay que decirlo Con unas buenas estadísticas Nos ha salido bastante bien A ver Eh, continuamos Por aquí ¿Podemos venir? Sí, ¿no? Ay, pero hay combate contra un montañero En cambio por allí no Ay Sí, sí Vamos a Combatimos Combatimos ¿Qué me cuentas? Quería ir a la Torre de los Cielos Efectivamente Pero me he perdido Y estoy aquí parado Asumo Asumo que es hacia arriba La Torre de los Cielos ¿Puede ser? ¿Puede ser? Torre de los Cielos Arriba A ver que me saca Me saca un Magneton Un Magneton Sí Sí Tengo una sortera No va a evitar el ataque Perfecto Y Magneton ¿Muere? ¿Muere o no muere? Tipo cero En lucha le hace bastante daño Me cago en todo ¿Muere? No muere No, claro que no Plac Placaje eléctrico No Santix 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 lo anda como un campeón ¿Por qué me preocupo? No lo sé Wodipo Wodipo Eres tonto ¿Por qué te preocupas? Santix Santix ¿Ha hecho crítico? ¿Ha hecho crítico? No No sé si ha hecho crítico Dejadme en los comentarios Si ha hecho crítico Me cago en todo Ayer Aquí hay una casa Tiene que ser algo interesante Por huevos Por huevos Que tiene que ser algo interesante ¿Qué hay? Un petlil ¿Petlil? ¿Qué me cuentas? Petlil 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 ¿Qué me cuentas? Petlil Claro ¿Qué me va a decir un petlil? ¿No? ¿Qué me va a dar una poción? Petlil No, no creo Me chiflan los movimientos Como me agotaron Gigadrenado Le quita peces a rival Y te los quedas tú Sí, la verdad Que son muy buenos movimientos ¿Qué me cuentas tú montañero? Oh, dime ¿Has probado algún boulder? Debería Debería ser así ¿Querías cambiarme tu boulder Por mi emolga? No No Y si tuviera un boulder No te lo acabaría Por mi emolga Por tu emolga Pero Pero vamos Que ni en mil años Podría pasar por aquí Pero Pasemos Pasemos por aquí ¿Por qué no? A ver ¿Me dejas? ¿Me dejas? Me cago en todo Me cago en todo Blaziken Dos oportunidades Que nos puede haber salido Un blaziken Pero no No, 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 no Nos ponemos un repelente Porque seguramente Como soy tan retrasado Mental Me voy a caer ¿Dónde están los repelentes Máximos repelentes Que hemos comprado recién? Tenemos 11 De sobra De sobra De sobra Por eso hemos comprado Me cago en todo A ver Por aquí No te caigas No te caigas No te caigas No se caiga No quiero combatir No quiero combatir No quiero combatir No, 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 no ¿Qué me cuentas? Un combate triple Es un duelo Tres contra tres ¿Combinaré mis Pokémon? No, no No me digas Que es combate triple Dime que no Por favor A ver Uff Tienen tres Pokémon Combate triple No, no No Bulabi Tauros Y Muna Estamos jodidos Estamos jodidos No tanto Onda Certera Para Tauros Ladrón Para Muna Y Aldo Que haga Voltio a cambio Para el Bulawi Para el Bulabi Anticipo ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho? Anticipo Protege al rival Ladrón para Muna Lo mata Lo mata No lo mata Le quita mitad de vida Escaldar Tiene absorción de agua Santix Bien Santix Recupera aspeces Onda certera Evita el ataque Voltio a cambio Al Bulabi Lo mata Lo mata No No mata Bulabi Excavar Bulabi con Excavar Interesante Interesante Onda certera Para el Tauros Ladrón Para el Muna Y Voltio a cambio Para el ¿Para quién? ¿Para quién? No lo sé No lo sé Para el Tauros A las muy malas Porque Anticipo Ladrón Muna muere Bien, bien, bien El Tauros Que ha hecho En el Antes Ha hecho Un ataque tipo Agua Ha hecho escaldar Para Santix Pero Santix Empujón Uff 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 Golpe crítico No No Un Maruco 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 Tres golpes Te ha hecho uno crítico Onda certera Muere Tauros Y si no mueres Tienes el golpe de cambio De Aldo Vamos Muere 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 Claro que muere Tauros Chocar esos cinco Chocar esos cinco hermanos Tauros muerto Y nos queda Bulabi Que Bulabi Nada Bulabi Bulabi Está prácticamente muerto Santix Sube al nivel Si 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 Evita el ataque Excavar A quien Se lo ha dado A Maruco Cierto A Maruco No le deja Absolutamente nada Aunque Voy a Voy a mover Porque Maruco Está bastante jodido No se No 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 Santix Le puede golpear A No no puede Movemos Es que no se Puño en fuego Para Bulabi Y Nitro Volteo cambio Que es muy dedicado A Bulabi Es que no se Puño en fuego Muere Podría haber hecho Triple batada Pero puño en fuego Es prácticamente Se desplaza el centro Volteo cambio Bien Ha hecho bien Ha hecho muy Muy bien Volteo cambio Muere Muere Que no No va a morir Bulabi Ha hecho excavar De nuevo De nuevo Ha hecho excavar De nuevo Nada No importa el ataque Van a fallar Todos Obviamente A ver Este turno Lo pasamos rápido Puño en hielo Lo va a fallar Y Nitro carga Lo va a fallar También Triple batada Lo falla Nada Fallan todos Fallan todos Excavar Uff No me debería quitar Mucho Madre mía Muy eficaz Claro Soy tipo penino Es que soy retrasado Puño en fuego El brazo pincho Lo va a fallar Así que Puño en hielo Para Bulabi Voltio cambio Yo creo Voltio cambio Más el puño en hielo Debería morir Puño en hielo Bulabi muerto Es muy eficaz Golpe crítico Además Uff Ese Bulabi Nos pudo haber dado Algún que otro problema Con excavar A nuestro Aldo Pero Pero no lo ha hecho No lo ha hecho Vamos con Santix De primeras Que es el que más peces tiene Ya lo tenemos Está al tope de vida Santix Es el puto amo Es el puto amo Ahora Vayamos por aquí arriba Que no quiero matir Contra nadie ¿Qué hay? ¿Cómo? Qué equilibrio que tiene No Me cago en todo Me cago en todo No quería venir por aquí Pero bueno Podemos acceder Hacia esa zona Hacia la de la derecha ¿Podemos? Sí que podemos Me cago en todo ¿Me dejas? Este Tengo los controles Me parece que desconfigurados Y me están Me están funcionando Bastante Bastante Regulares ¿Qué me quedas todo? Ah Tu equipo Dejando un rato Perfecto Gracias Muchas gracias Ha sido totalmente worth it Haber venido aquí Tú Tú que me cuentas En la mesa hay que hablar Mira lo que hago Que estoy yo No me dan ninguna poción Nada La abuela no hace más Que preparar unas verduras Es muy típica de abuelas Que preparen verduras Es la típica de ir a la casa de la abuela Ir con mucha hambre Y volver completamente lleno Es que Las abuelas Son así Esto es una sopa de verduras Para chuparse los dedos Sí Una sopa de verduras Mola 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 A ver Seguimos por aquí No tengo No tengo la más mínima idea Donde está la otra de los cielos El video emisor está sonando ¿Quién es? ¿Vale? Cojo el móvil Cojo el móvil Mamá ¿Qué pasa mamá? Mamá ¿Qué quieres? Wey pues soy tu madre ¿Cómo va todo por ahí? Ah es que ya estás en la ruta 7 Madre mía Pero que rápido vas Oye ¿Cómo está tu equipo Pokémon? Y Hay Hay Bastante bien con Maru Con Santix Con Aldo Con la nueva incorporación Han muerto bastantes Eh cuídalo bien Si no fuera por él Seguro que no habría hallado tan lejos Sí Sí a Maru Sí La verdad que sí Eh tienes muchísima suerte Que te vuelvo Porque donde estés siempre Para tu No sé qué ha dicho Madre mía Menudo sermón Que te dé soldado Sí la verdad La turrita La turrita La turrita de mi madre Eh pues eso Que estás bien Y cómete todas las verduras ¿De acuerdo? Las verduras de De la abuela Claro que sí Eh recuerda que Es su día Yo también fui entrenón Así que sé Por lo que estás pasando Bueno eso es todo Un beso Y no te olvides de tu madre No No Tranquila madre Puede ser que sea para allá O para aquí Vayamos por aquí primero Eh Vayamos por aquí Cosa de no No pelear con nadie Total tenemos Repenales Monte tuerca Podemos capturar Primer Pokémon de ruta Aquí Puede ser Pero yo quería Hacia la torre de los cielos ¿Tú? ¿Quieres pelear? No ¿Quieres pelear? No Cuando ya se ha trocado Una montaña Habrás superado tus miedos ¿Crees que podrás vencer A la Pokémon que han superado En Murela En 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 No sé No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho A ver Tienes dos Pokémon No vas a tener un poco Entre tu roca ¿No? Croconau Onda sartera No evita el ataque Muy bien Muy bien Muy bien Croconau Se queda un pece Se queda un pece Se ha quedado un pece Puño de hilo Y Croconau muerto No es muy eficaz Pero Pero muerto Y al siguiente Es un Wildly Caterpie Wildly Por fin Por fin Espero que Que la líder de Ciudad Dosa Tenga Tenga Un Kakuna Un Metapod Wildly Puño de fuego Podría haber sacado a Aldo Para levelearlo Le voy a dar Repartir experiencia a Aldo Para levelearlo Porque no quiero No quiero que se quede atrás A ver Bolsa Repartir experiencia Si no me creo que está por aquí arriba Puede ser Repartir experiencia Efectivamente Se lo damos a Aldo Claro que sí Claro Claro que sí Y a ver Por aquí podemos acceder No Eh tú no se oí ¿Verdad? ¿Te sorprende? Me ha dicho ya con Eh para para entrar en el monte tuerca Hay que tener al menos la medalla Gimnasia y su Aldosa No Vale Tenemos que ir hacia la torre de los cielos Por lo cual Por aquí Claramente no es Así que Bolsa Máximo repelente Máximo repelente Máximo repelente Máximo repelente Aquí está Lo utilizamos Y vamos Hacia la torre de los cielos Que puede ser que haya Nuevo Pokémon de ruta Puede ser Una nueva incorporación De la equipa Una incorporación fuerte Molaría Uy allí hay un objeto Hay un objeto No No Chinchar Shiny Parece Shiny Me cago en todo Parece Shiny ¿No? Está como Como más brilloso Puede ser No 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 sé Huimos Escapamos Sin problemas Claro que sí Es un maldito Chinchar Aunque debería debilitarlo Para pillar un pelín De experiencia Vamos Hiperpoción 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 Lanzarrocas Bueno 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 Lanzarrocas Sinceramente no le hago Ningún feo Aparentemente Por aquí no es Pero Lanzarrocas Bueno No ha estado Nada mal Hemos Venido por aquí Antes Aquí hay un objeto Pero hay The Rangers Y no quiero Compatir con los Rangers No Esa 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 Porque Allí abajo Es una Mongoose Me juego Los huevos A que es un maldito Mongoose Mr. Junior Mime Junior No Mr. Junior Soy tonto Soy tonto Cambiamos Busca Maruco Que tiene Ladrón Y a ver el ataque Este Mime Junior Que es Rencor Nada Me bajaría los pepes Del ataque que use Ladrón Muere 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 No muere Usa Rayo Fusión En el ataque De Secron No 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 Maruco 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 El ataque De Secron Y además Crítico Ladrón Y Mime Junior Muerto El ataque De Secron Scrafty Con Scrafty Tipo Lucha Siniestro Utilizamos Que utilizamos Que utilizamos Podríamos usar Triple batada Seguimos Seguimos Porque no Triple batada Para Scrafty Y Le ha hecho un crítico En la tercera Paralizador Tengo Tengo flexibilidad Triple batada Por fin Ha venido bien La habilidad De Maruco Que se ha activado Por primera vez En toda la serie Que es flexibilidad Que evita que se paralice Y Axiu Con Axiu Con Axiu Axiu Vamos con Santix Que Santix Tiene puñadela Aunque no creo que le quite mucho Porque tengo mal ataque físico Como lo comento Todos los puñeteros Capítulos Puño y hilo Para Axiu Y bueno Se congela Se congela De puta madre hermanos Escaldar Absorción de agua Se ha descongelado Se ha descongelado En el primer turno Mientras usa escaldar Mientras usa escaldar Se congela Ausente Está lo aseñando Perfecto Interesante Saber eso de Axiu Se congela de nuevo Santix No serás el puto amo No serás No serás el puto amo Tu Santix Lo has congelado Un Axiu Dos veces Es interesante Saber eso Que un Axiu Puede llegar a tener La habilidad Olgazanear Que es la de Sloking La de Slaking Puede ser No sé Hiperposición Hiperposición Parte amarilla P amarillo Que es Es la parte amarilla Puede ser P amarillo Objetos 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 Me cago en todo Debe llevarlo un pocón Aumenta la dureza En los concursos No No mola Eso Eso No mola No quiero Me cago en todo Tu también tendrás Un Axiu Con lo de la saneo Yo un plus Volador Planta Avivar Ojo 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 Que se gustea Puño de hielos Por cuatro Le debería quitar Bastante Bueno Avivar Ojo Se está gusteando Congélalo 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 No No Avivar de nuevo Bueno Mientras use solamente Avivar Ojo Porque ahora mismo Su ataque Y su ataque especial Está Por las nubes Puño de hielos Usa avivar Nada Es tonto Es tonto Puño de hielos No lo falla Nada Yo plus muerto Bien 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 Santix Santix Estás al nivel De Maruco No lo sé De Maruco Aguantado bastante Ay no le he ido Vamos con Aldo Que tiene voltio de cambio A las muy malas A las muy malas Cambiamos Y quitamos Algún que otro PS Mana feed Mana feed Voltio de cambio Soy más rápido Soy más rápido Con Toneo No Con Toneo No 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 Te confundas No te confundas No te hieras No te hieras No te hieras No te hieras Aldo Aldo no te hieras No te hieras Voltio cambio Claro que sí Cuando le quitamos Le vamos a quitar Bastante poco Bastante poco Efectivamente Pero lo bueno Pero lo bueno Es que cambiamos Y Maruco Maruco Lo va a destrozar Maruco Entre tuyo Maruco Lo va a destrozar Brazo pincho Soy más rápido Y Mana feed No muere Ha retrocedido Ha retrocedido Puta madre Brazo pincho Sigue sin tarda Retrocede de nuevo Retrocede Mana feed Retrocede 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 Brazo pincho Y Mana feed muerto Ha retrocedido Tres veces Maruco Maruco Flipo Flipo Que ataque Psicohonda Psicohonda No 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 A ver Psicohonda es especial Si no me equivoco Es especial ¿No? Es especial Ataque una onda Energía de intensidad variable Es que ya tengo señores ataques No Me duele Pero que conserve Los movimientos No aprende Psicohonda Podría ser interesante Que haga un tipo lucha Pero Duele 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 Todavía hay que decirlo Esto me lo han dado los árboles Vaya Pero si los rangers me dan vallas Me valen Me valen verga Vamos Vamos Quiero ese objeto Ese objeto va a ser un restau todo Vamos Restau todo Restau todo Restau todo Restau todo Antiquemar Antiquemar Quiero ir a la torre de los cielos Me cago en tu Aquí está Hemos llegado Es que Antes lo digo Torre de los cielos Lugar de descanso Es como una Pueblo Como es como Pueblo de la banda Por aquí puedo acceder No Aquí tiene que haber un objeto oculto Por huevos Tiene que haber un objeto oculto ¿No? 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 Bueno 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 Vamos Entremos a la torre de los cielos Que si es como La torre de Pueblo de la banda Se puede capturar un primer Pokémon de ruta Vamos Quiero Torre de los cielos Quiero un primer Pokémon de ruta Quiero un buen Pokémon de ruta Que nos salve El puñetero lo que Vamos ¿Sale un Pokémon o no? Ah creo que tengo un Repelente activado Bueno Va Sí, sí Subimos Subimos ¿Por qué no? El Repelente dejó de hacer efecto En las escaleras Puede salir alguien Puede salir alguien Vamos 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 Que salgan Que salga Vamos Quiero un primer Pokémon de ruta Bueno Primer Pokémon de ruta Bueno vamos Shiny 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 Primer Pokémon de la torre de los cielos Ni más ni menos Que un Gloom No Gloom no Gloom no mola Primo No Gloom en serio Puñeto para Gloom No va a morir No No Sé que no va a morir Sé que no va a morir Efectivamente Ciclonojas tiene Tiene ciclonojas Interesante A mi no me quita nada Crítico Puño y hielo Se va a congelar Y lo voy a poder capturar más fácil Se va a congelar ¿Cierto? No Ciclonojas No me quita nada Bueno Me quita bastante Pero Pero dentro de todo Dentro de todo Vamos Último objeto usado Ultra bola Y yo creo que se va a capturar Por lo cual Vamos viendo los comentarios Del capítulo anterior Uno Dos Tres Atrapado a Gloom Claro que sí Los datos de Gloom Han sido registrados En la Pokédex Bien 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 Planta veneno Porque un hierbajo La miel que me da en su boca Posee un hedor capaz de derribar A enemigos a dos kilómetros de distancia Gloom Un mote a Gloom Que puede ser un Baile Bloom O un Velosom Prefiero Baile Bloom Prefiero Baile Bloom Mayúscula Pero necesitamos la piedra hoja Y para Velosom La piedra Día Tenemos la piedra Día Tenemos a Velosom hermanos No quiero hacer nada Pero tenemos a Velosom Y el mote Que se va a llevar Este suscriptor Es ni más Ni menos que Brian Brian Claro que sí Brian 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 Que se pronuncia Brian Claro que sí La R La R La I Brian Brian Bueno Bueno Eres Eres un Gloom Que mañana Miraremos las estadísticas Me cago en todo Y nada hermanos Podéis dejar un magnífico like Compártelo con todos Sus hermanos Con todos sus amigos Con todos Con todo lo que queráis Comentar Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos A las 18 horas Estará el especial Me cago en todo Mucho apoyo Quiero mucho apoyo Para el especial Nada hermanos Falta muy poco Para mi día Nos vemos Mañana Con el Adiós ¡Suscríbete al canal!